pues mira, pues muestra la paz y entonces pues lo que quieren quedarse pues que se pongan a votación es que, es que, porque lo pueden hacer una votación la votación es lo que dicen que se queden aquí y no tienen la votación pues ya han venido otros el otro día ¿si? 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 La mañana cuando venga aquí se cambia la puerta, solo entra una persona, se cambia la casa de Cataluña, se cambia la puerta nadie no entra. Esta noche monta a mi barra de la mesa. ¡Mirro, por favor! Bueno yo voy a empezar el piante porque primero me gusta la vida. Que los de XM estamos haciendo un script y un directo de esos que no hemos tenido aquí. ¡Mirro! ¡Mirro! Ahí, ahí. ¡Bien! ¡Papá! No, vean, vean, me lo haremos aquí en salley, pero vean, tienen razón, cuyones. Tira cosas en cara aquí la gente, tío. Mira, qué chaval, tío. No os pasis, todos los pasos. No, tú no.